Y ahora vamos a nueva información sobre un antiguo caso que se mantenía sin resolver. Autoridades en el condado de DuPage resolvieron la muerte de Pamela Maher, una joven de 16 años encontrada muerta, esto en Lyle, en 1976. Bruce Lindell es el sospechoso y murió años después. Sin embargo, su cadáver fue sumado y el ADN de este hombre ayudó a que lo vincularan con el asesinato. Pero eso no es todo porque según autoridades hay más víctimas. Según oficiales, también lo vincularon con el homicidio de Deborah Coleander y Charles Huber.